¿Qué tal? Esto es Docomen y en esta ocasión quiero hablar del radicalismo estadounidense de la década de 1960. Después de la Segunda Guerra Mundial, la economía de Estados Unidos creció como nunca antes. También aumentaron la natalidad y el consumo de bienes y mercancías. La era contemporánea vio el establecimiento de una cultura basada en el éxito, la posesión material e individual, las relaciones políticas y sociales, y todo indicaba una estabilidad aparente. La década de 1960 significó el rompimiento del orden ideológico anterior. En aquellos años fueron asesinadas figuras públicas, los hermanos Johnny Robert Kennedy, por ejemplo, Malcolm X, Ernesto Guevara de la Serna, Martin Luther King, por mencionar algunos. La discriminación racial era muy fuerte y comienza la lucha por los derechos civiles de las minorías. Uno de ellos era la educación al alcance de todos, sin exclusividad de personas blancas. Muchos jóvenes manifestaban su rechazo a la guerra de Vietnam y otros llevaron sus protestas a la radical porque surgieron grupos armados que, lejos de conseguir ese objetivo, vieron recrudecido el trato negativo hacia las minorías. Los conflictos y contradicciones sociopolíticas derivaron en la aparición de la contracultura, entendida esta como el cambio de paradigmas en la vida cotidiana de los jóvenes de esa época, y el establecimiento de esta fue impulsado por los medios de comunicación masiva, así como la aparición de música aceptada por los jóvenes, el rock, el jazz o el avant-garde, el R&B. Moda distinta, un nuevo canon de moral sexual y otra forma de relaciones familiares, así como modelos y valores contrarios a lo establecido. Terminando el diseño había una clara visión generacional en Estados Unidos. Los adultos eran vistos por los muchachos como conformistas, falsos y contradictorios. En cambio la juventud tenía una visión progresista, separada del pasado y rechazaba el orden impuesto por los adultos. Hasta entonces la escuela promovía los valores e ideología de una cultura dominante, atendiendo los requisitos del sistema. Luego se convirtió en espacio para la denuncia y la crítica social, atenta a las necesidades de los estudiantes dentro de un contexto inmerso en problemáticas políticas y sociales. La visión tradicional de los textos del programa conceptualiza a la escuela en un medio que produce mediocridad y conformismo, que inhibe la independencia, el pensamiento original y el combate a la discriminación y la injusticia social. La corriente crítica radical ayuda en la generación de un criterio constructivo que abarque las contradicciones de la sociedad, resultado de la revolución cultural de ese momento, reconduciendo las prácticas culturales de una época, aunque sin llegar al extremo de desescolarizar la educación. Más información en Fuentes Molinar, crítica de la escuela, el reformismo radical en Estados Unidos, publicado por CEP El Caballito en el año 1985. Muchas gracias y hasta pronto.